Saludos y bendiciones. Mi nombre es Elaine Enríquez y les damos la bienvenida a este año nuevo 2022. Felicidades a todos ustedes. También les damos la bienvenida a este nuevo programa, Tus Tardes Actuales. Estoy muy feliz y muy contenta, muy agradecida con Dios. Y también agradecida también con Brian Brea, que estuvo ocupando este espacio por un promedio de varios meses en el programa Viva Las Tardes. Muchísimas gracias. Estamos ya iniciando una nueva etapa, un nuevo tiempo acá en OVM Radio con transiciones de programas y cambios que sé que van a ser de gran bendición para sus vidas. Gracias por la sintonía a través de OVM Radio. También que es el ámbito radial y a través de las redes sociales en Facebook Live y YouTube Live. Muchísimas gracias. Estamos sumamente agradecidos por ustedes. Hacemos este programa y por ustedes, la verdad que la pasión de poder ser personas que traigan información, novedades, cosas para ayudar a sus vidas, para mejorar sus días. Amén. Es importante para nosotros. Aquí tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el salmista Carlos Gallegos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas felicidades en este nuevo año 2022. Un feliz año nuevo a todos. Muchas gracias por este privilegio. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Sabes que le vamos a contar a la audiencia que nosotros nos íbamos a reunir hace dos semanas atrás antes de Navidad, pero no pudo ser. OVM Radio obviamente tomó un tiempito de descanso, unas pequeñas vacaciones y ahora Dios nos ha permitido reunirnos. Vamos a ir un poquito atrás en la época navideña porque vamos a hablar del recién lanzamiento oficial del EP Navidad 418. Sí, yo sé que hay mucha gente que le gusta escuchar la música navideña pues todo el mes de diciembre y también de enero, ¿verdad? Entonces tomando esa oportunidad de hablar sobre este EP que Dios nos permitió lanzar y pues de verdad que fue algo emocionante para mí. Yo participé en dos canciones que se llama El Mundo Paz y también Santa la Noche. Estas dos canciones son canciones que siempre yo quise grabar. Pues primero porque yo crecí escuchándolo y pues ahora que Dios me da la oportunidad de poder grabar y cantar profesionalmente y que pues creo que es la mejor oportunidad de poder lanzar unas versiones diferentes. Y bueno, creo que sí son diferentes porque el objetivo de este EP navideño fue hacer unos arreglos diferentes para la iglesia. Y sabes, durante todo el mes de diciembre pudimos recibir muchísimos videos de congregaciones, iglesias, cantantes solistas que hicieron sus covers, ¿verdad? sus versiones de este EP navideño. Entonces, yo le doy gracias a Dios que se dio el objetivo. Lo hicimos con la intención de bendecir a la iglesia y la iglesia lo recibió con brazos abiertos y le doy gracias a Dios por eso. Carlos, estábamos hablando antes de salir al aire y le estaba diciendo a él que nosotros todavía estamos tocando en la emisora canciones navideñas. Claro, no todo el día como el 24 y el 25, pero sí por la tarde noche, más o menos sobre las 9, estamos tocando todavía música navideña para aquellas personas que aman esta música y que todos los años tienen nuevas expectativas, qué canciones nuevas, qué hay diferente y qué lindo que ustedes han contribuido en ese factor este año pasado. Sí, y de eso se trata. Las canciones navideñas son canciones que hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa es la base de nuestra fe. Si no hubiera venido Jesús, pues en vano, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces, le doy gracias a Dios porque estas canciones navideñas son una oportunidad para poder evangelizar y decirle a la gente lo que verdaderamente es la Navidad. No se trata de Santo Clos y todo eso. Aunque es algo que los niños disfrutan, ¿verdad? Los regalos. Y es un buen tiempo para compañerismo, pero estas canciones nos traen, nos enfocan, ¿verdad? En lo que realmente se trata la Navidad. Y lo doy gracias a Dios que hay estaciones de radio como ustedes que están tocando esta música navideña hasta en enero también. Entonces, muchas gracias por eso. Gracias a ti, Carlos. Es una oportunidad muy linda. Es una gran bendición porque es una época del año que todo el mundo se conecta. No importa si tienes fe, si no tienes fe, la religión, lo que crees, lo que no crees, sino que todo el mundo se conecta. Es una época muy linda para poder evangelizar y para poder tocar vidas que en otras épocas pues no alcanzamos lograrlo. Así que Dios nos da la oportunidad siempre para nosotros conectar con esas personas. Háblanos ahora de haber elegido estos temas y también los salmistas que contribuyeron porque fuiste tú uno de ellos, pero hay otros. Claro. En la canción Stay Team consiste en tres canciones. Al Mundo Paz, que yo participé con Sandra Pérez de Florida. Es una salmista que Dios está levantando. Es una nueva voz en esta generación. Ya próximamente vamos a estar lanzando nueva música de Sandra que estoy muy emocionado de lanzarlo porque sé que va a bendecir a muchísima gente. Y bueno, la siguiente canción en Stay Team Pérez se llama Noche de Paz. Mis colegas, Mónica Rodríguez y Debbie Navedo son las que interpretan esta canción. Y después la última canción, Santa la Noche, es donde yo la canto como solista. Y estas canciones las elegimos por esa razón de poder primero bendecir a la iglesia con arreglos y canciones que ellos puedan cantar en su congregación. Creo que nos hace falta eso, ¿verdad? Recursos y la manera de poder bendecir a la iglesia. Porque sé que en muchas iglesias a lo mejor no hay músicos tan entrenados o muy profesional. Entonces nosotros trabajamos juntos con Multitracks, secuencias.com, que hay que dar recursos. Y pudimos regalar estas secuencias gratis. Y bueno, esa es la primera razón, bendecir a la iglesia. Número dos es siempre hablar de la razón por la cual hacemos todo esto. Es que Jesús nació, Jesús es la razón, Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Y al mundo pasa, habla de eso, ¿verdad? Dios cumplió con su promesa, Dios hizo una manera para que nosotros, los humanos, podamos ser salvos. Y esa canción declara que el mundo puede recibir a Jesucristo en su corazón y todo aquel que crean será salvo. Noche de Paz es una canción, creo que junto con Santa la Noche hacen lo mismo, es pintar esa historia, ¿verdad? Pintar esa noche tan especial que nació nuestro Señor Jesucristo. Y para mí eso fue muy importante cuando hablamos con los productores y cuando estamos haciendo los arreglos de Noche de Paz y de Santa la Noche. Quería pintar. Creo que es bueno usar la imaginación cuando uno esté adorando a Dios y, no sé, orando. Creo que es muy importante, por eso la Biblia dice que hay que amarle con todo nuestro ser, con todo. Y, bueno, para mí fue muy importante pintar. Y esa canción, las dos canciones hablan de eso. La noche, las estrellas brillando. Y nos prepara el corazón para el mensaje y recibir lo que queríamos interpretar, ¿verdad? Es que Jesús ya nació. Jesús es la solución. Y, bueno, eso fue el objetivo de escoger las canciones. Y le doy gracias a Dios por mis colegas que podrían cantar junto conmigo estas hermosas canciones. Carlos, ese video es hermoso, hermosísimo. Me encanta que pudiste pintar esa imagen y traerlo a una actualidad, a una realidad. Los colores, los músicos, las posiciones, los vestuarios, todo, todo indican lo que es la belleza, el brillo de Dios. Como hijo de Dios, ¿qué importante es para ti comunicar este comunicado del Evangelio? Es muy importante, muy importante, porque creo que es algo que el mundo está tratando de quitar, ¿verdad? Todos los días los tipos están cambiando y el mundo está cambiando. Cómo representamos a Jesús. Muchas cosas están cambiando, pero tenemos, como hijos de Dios, tenemos que estar seguros y tener nuestra base, que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo igual. El resplandor en la belleza de nuestro Señor Jesucristo nunca se debe de cambiar. Nunca debemos de olvidarlo. Es muy importante, ¿verdad? Y sé que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, algo humilde, algo que no es muy lujoso, pero Jesús nació, Jesús vino, Jesús estuvo aquí en la tierra, murió por nosotros, resucitó, y debemos de celebrarlo, y debemos de celebrarlo en grande. Y creo que es una manera para nosotros, ¿verdad?, vestirnos bien, ponernos muy, muy, ¿verdad?, de traje. Nosotros, cuando vamos a las bodas, nos ponemos muy, ¿verdad?, con trajes elegantes, y vamos a otros lugares, pero cuando se trata de Dios, a veces no vamos tan elegantes, y eso es algo que, pues, no debería de ser así. Sí, el Señor merece lo mejor de nosotros, por eso queríamos hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de hacer lo mejor para Dios, trajes elegantes, para que la gente vea que nuestro Dios, Él merece excelencia, y creo que en estos videos se puede ver eso. Definitivamente que sí, ha creado precioso la presentación, y de verdad que cuando uno ve estos videos, se entrega, se entrega al mensaje, se entrega a la presencia, porque es muy lindo, le damos la oportunidad al Señor para que Él se mueva en medio nuestro, y a través de las personas que ven este video, que escuchan esta preciosa música. Muchas felicidades para ti, y para todo el elenco de músicos, también de salmistas, que añadieron sus voces para que esta luz de Cristo brillara, no tan solo de vista, pero de oído, y sobre todo de corazón. Ahora, Carlos, para ti, ¿qué habló Dios a tu corazón, mientras las grabaciones de este bello EP tomaron lugar? Bueno, al grabar estas canciones, y estando en el estudio de grabación, el Señor me ministró grandemente, que, sí, en mi corazón me estaba hablando, yo nací, vine a la tierra, di mi vida, pero no se queda ahí, voy a regresar por mi iglesia, yo voy a regresar, y eso es algo que me impactó, porque yo sé que estamos hablando de Navidad, y del nacimiento, pero no hay que olvidarnos que Jesús viene otra vez, Jesús viene otra vez, no se queda ahí, donde Él resucita y asciende hasta los cielos, no, Él viene de nuevo para nosotros, y me recordó eso, y me recuerda también que, pues, Jesús está disponible para todo aquel que quiera abrir su corazón, y decirle, Señor, yo necesito un cambio, yo necesito más de ti, porque de eso se trata, y entonces Jesús me ministró grandemente en eso, yo estoy aquí, vine a la tierra, pero ahora quiero que la gente responda a este llamado, y regreso muy pronto por mi iglesia, y eso es algo que todos los días estoy consciente, Jesús viene pronto por su iglesia, y gracias a Dios que Él nos dé esa oportunidad de poder grabar estas canciones navideñas para poder evangelizarle a la gente, incluso a la iglesia, verdad, porque se nos olvida, nos quedamos ahí solamente en el nacimiento, Jesús nació y ya, no es así, mis hermanos, Jesús vino por un propósito, y el propósito no es quedarnos aquí en esta tierra, por siempre, Dios nos va a llamar, y claro, yo creo firmemente que Dios va a hacer, como dice su palabra, una nueva tierra, lo va a hacer de nuevo, yo lo creo, porque así dice la palabra, pero hay que recordar la razón por la cual Jesús nació, Jesús nació, vino a la tierra para darnos vida eterna, entonces eso es lo que a mí me ministró grandemente, y le pido a Dios que me ayude a poder ser un siervo, un buen siervo, que predique el evangelio de poder a través de la música. Wow, queridos amigos, hermanos, televidentes, radio oyentes, estamos felices porque estamos con nuestro invitado salmista Carlos Gallegos, quien hoy nos habla del recién lanzamiento que hubo oficial del EP Navidad 418, este pasado 2021, en diciembre. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales, estamos en Facebook como OVMRadio, Instagram OVMRadio, la primera YouTube OVMRadio, y claro, nuestro website en www.ovmradio.com. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por abrir sus corazones y dejar que nosotros también seamos parte de sus vidas. Aquí en OVMRadio, siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de nuestro mundo cristiano. Carlos, ¿en cuáles de las redes sociales podemos encontrarte y seguirte? Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como carlosgallegosmusic y en YouTube, me pueden encontrar ahí en nuestra disquera, página oficial 418records, también en Instagram 418records, ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo, la nueva música que estamos lanzando y todo con el objetivo de bendecir a la iglesia. Me ha encantado hablar contigo, Carlos, compartir de esta linda y gran bendición, no tan solo para ti, pero para todos nosotros. ¿Qué es lo que hay nuevo? ¿Qué es lo que vamos a esperar en este nuevo año 2022? Bueno, mi año, este año empiezo con giras, muchas giras. La próxima semana salgo para Guatemala, tengo varias presentaciones que Dios me ha permitido estar. Voy a estar con unas iglesias cantando, pero igual estoy trabajando en un nuevo material y para mí personalmente voy a estar lanzando un nuevo sencillo junto a mi amigo Juan Carlos Alvarado. Sé que va a ser de mucha bendición, va a ser una sorpresa, es una clásica. Hicimos un nuevo arreglo y estoy muy emocionado de poder lanzarlo. También estoy trabajando en mi nuevo álbum, que primeramente Dios, lo vamos a grabar en vivo. Y también mis colegas en la disquera, Sandra Pérez va a estar lanzando una canción muy pronto que se llama Fiel. Y ya la he escuchado yo muchísimas veces, es una canción que va a bendecir a muchísimos jóvenes. Y bueno, y también David Navedo también va a estar lanzando nueva música. Y estas canciones sé que van a ser de mucha bendición para la iglesia. Y es cada canción que lanzamos, cada producción que Dios nos permite, ¿verdad?, realizar. Es con ese objetivo de bendecir a la iglesia con música bíblica, música que edifica. No solamente lanzamos música por lanzar, no, esa no es la razón por lo que hacemos, ¿no? Es para bendecir y que sea de edificación. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme poder compartir de lo nuevo de lo que vamos a estar lanzando. Claro que sí, Carlos. Y ahora que estamos al inicio de este nuevo año, estamos a pocos días. ¿Qué mensaje les puedes regalar a nuestra audiencia? Bueno, el mensaje que siempre voy a regalar a cada persona, a cada oyente, va a ser lo mismo. Cuando los tiempos cambian y nuestro mundo cambia, los años, ¿verdad?, si Dios lo permite, siguen cambiando también, 22, 23. Pero algo sigue igual, nuestro Dios. Dios sigue siendo Dios, Él siempre sigue igual. Y Dios quiere que nosotros lo aceptemos en nuestro corazón, que tengamos una relación con Él, no de una manera religiosa, sino de una manera muy personal, íntima, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere para nosotros en este nuevo año, 22. Creo que deberíamos aprovechar los días para acercarnos a Él. Tenemos tecnología impresionante. Ya no tienes que ir a una librería a comprar una Biblia, ¿verdad? Old school, ¿no? Lo puedes descargar desde tu teléfono. Bueno, creo que debemos aprovechar los tiempos, buscar más a Dios mientras Él puede ser hallado, como dice su palabra. Ponernos disciplinados en nuestros tiempos con Dios en oración. Porque el gobierno puede cambiar, la economía puede cambiar todo, pero si Dios está con nosotros, no nos falta nada. No importa lo que estemos pasando. Mientras tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, tendremos felicidad y vida en abundancia. ¡Wow! Maravilloso. Gracias por ese gran mensaje. Y es así. Estamos completos en Cristo Jesús. Gracias, Carlos. Gracias a toda nuestra bella y preciosa audiencia por la bella sintonía que nos regalan en nuestras programaciones. Quiero recordarles que pueden ver más de este contenido en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos, obviamente, a través de Facebook en OVM Radio, Instagram, OVM Radio La Primera, YouTube OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde hay novedades todos los días. Los amo, los bendigo. Gracias porque este es el primer programa, tus tardes actuales para todos ustedes. Y nuestro primer invitado, Carlos, muy agradecidos estamos de poder brindarles esta programación con mucho amor y con mucho cariño. Dios los bendiga. Hasta la próxima.